Una noche estando sola en mi habitación Un gran silencio me rodeaba Ay, qué sensación Sensación Entraba frío por la ventana, el miedo me embarcó De pronto vi a un señor que entraba, Edgar Alambo Dijo me llamo yo Ay, un grito en la oscuridad Ay, un grito en la oscuridad Me pongo a temblar Ay, un grito en la oscuridad Ay, un grito en la oscuridad Me pongo a temblar El hombre tomó mi mano, el lado estaba yo Y en este libro me ha enseñado que él escribió Minutos horas han pasado y yo con él aquí En un helado mausoleo No me siento derretir Ay, un grito en la oscuridad Ay, un grito en la oscuridad Me pongo a temblar Ay, un grito en la oscuridad Ay, un grito en la oscuridad Me pongo a temblar El hombre tomó mi mano, el lado estaba yo Mil, miles de libros me ha enseñado Ay, qué sensación Ay, un grito en la oscuridad Ay, un grito en la oscuridad Me pongo a temblar Ay, un grito en la oscuridad No me pongo a temblar Me pongo a temblar Ay, un grito en la oscuridad Ay, un grito en la oscuridad Gracias por ver el video